Ante una crisis, las empresas generalmente recortan gastos en áreas como mercadotecnia, diseño y comunicación. Una mala decisión, afirman académicos. Lo peor que creo que puede hacer una compañía es decidir no invertir en mercadotecnia. Y mercadotecnia vista como esa ciencia integral, no necesariamente como publicidad, no como promoción, no comunicación, sino todas las patas de la mesa. Con la evolución tecnológica y la competencia global, toda empresa, institución e incluso cada profesionista en lo individual, médicos, arquitectos, periodistas, por mencionar ejemplos, deben trabajar en su estrategia de marketing. Tenemos un dicho dentro de la mercadotecnia que todo es marketing, que todo es mercadotecnia. Un departamento de recursos humanos necesita mercadotecnia, un departamento de producción necesita mercadotecnia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el objetivo de una empresa, de cualquier institución, es conseguir ventas. Un mercadólogo no garantiza el éxito, sin embargo analiza y plantea posibles escenarios para tener mejores probabilidades. Una vez que se presenta en plan, tú puedes decir, lo voy a estar viendo o monitoreando cada mes, vamos a ver si está siendo efectivo. Se debe ver una proyección, y en una proyección siempre hay el peor escenario y el mejor escenario, entonces lo ideal es presentar los dos. Por la importancia de esta disciplina, CETIS Universidad organizó por segundo año consecutivo el Foro NOVA 2016, con exponentes reconocidos a nivel local, nacional e internacional. Con imágenes y edición de Juan Mora, informó José Ibarra, en síntesis.